Epa a mi gente como están espero que estén muy muy bien a continuación vamos a explicar cómo hace la misión la verdad de Shadow Company nivel 5 de esta quinta temporada de meseta esta misión consiste en que hay que matar al rinoceronte luego quitarle los documentos a este comandante y extraerlos y por último extraer los documentos del trato en las oficinas del cruz del terminal en bondel esta misión nos da como recompensa un arma de contrabando el m4 y 20.000 de experiencia entonces nada lo primero que tenemos que hacer es ingresar en asma rat e ir a cualquiera de las cuatro entradas de coche y comple ya aquí en coche y comple dependiendo la entrada que nosotros hayamos seleccionado vamos a necesitar unos cables de puente o una batería de coche para poder darle electricidad a la puerta y poder ir a la zona oscura recuerden que en esta zona oscura ya nos podemos topar a otros operadores enemigos entonces tenemos tener mucho cuidado y más aquí en coche y porque ya que es como el edificio 21 no se pueden hacer parties ni revivir enemigos entonces siguen otros operadores disparen a matar aquí en la zona oscura vamos a conseguir la llave de la administración de la fábrica y con ella podremos ir a las paredes alfa y poder ingresar a la administración tendremos que ir por esta ventana y seguir todo el camino hasta que podremos llegar hasta el comandante rinoceronte recuerde que para matar a este comandante súper rápido yo recomiendo que usen barras eléctricas y la pistola kb con balas incendiarias con esta estrategia lo desaparecen en un abrir y cerrar de ojos ya cuando lo matan él les soltará los documentos del trato del cartel que son lo que tendremos que extraer y ahorita a continuación les muestro que es lo que dicen estos documentos entonces nada tenemos que extraernos y así ya tendremos hecho la primera y segunda parte de esta misión nos falta es la última entonces tendremos que ir a bundle y para poder hacer esta misión vamos a necesitar la llave del cruz terminal y la llave que abre la cerradura de la oficina si por casualidad no las tienen una llave maestra sirve de todas formas entonces nada tendremos que ir al cruz terminal recuerden que esto es como una fortaleza hay muchos bots con escudos antidisturbios placas y demás entonces vayan con cuidado luego vamos a tener que ir a esta zona de detector de metales y aquí a mano derecha estarán las oficinas del cruz terminal para abrirla aquí arriba de este estante a la derecha se encontrará los documentos del trato del ejeo que son lo que tendremos que extraer y ahorita a continuación les marco la ubicación exacta donde se encuentran estos documentos y también les muestro que es lo que dicen estos documentos ya por último lo que tenemos que hacer es la extracción y con eso nos estará marcando la misión como finalizada y eso sería todo espero que les haya gustado el vídeo denle like compartan suscribanse activa la campanita y nos vemos en la próxima chau chau chau